Gracias por ver el video. Ya me hubiera olvidado de tu querido amor, ya me dijo que fue tiempo perdido el que tú has dedicado para ahora decirme que no puede ser. Pensar en que nada quererte es creer que la muerte se pudiera evitar. Si no tengo por eso, no me muero por eso, ya yo estoy cansado. Pensar en que nada quererte es creer que la muerte se pudiera evitar. Pensar en que nada quererte es creer que la muerte se pudiera evitar. Pensar en que nada quererte es creer que la muerte se pudiera evitar. Pensar en que nada quererte es creer que la muerte se pudiera evitar. Pensar en que nada quererte es creer que la muerte se pudiera evitar. Pensar en que nada quererte están creer que la muerte se pudiera evitar. A ver con lunga, con lunga, con ponte. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! 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 Abre con luna, con luna, con luna, con poche Abre con luna, con poche